Gracias a nuestros servicios del área de negocios, nuestros socios adquirirán herramientas prácticas, modernas y útiles que faciliten el desarrollo y crecimiento de sus negocios. Entre los servicios que ponemos a su disposición tenemos Tu Negocio en Marcha, que se constituye en la solución para potenciar los negocios. Es una combinación única de servicios que le permite evaluar la empresa, capacitarse al socio y a su personal. Además, brinda asesoría, certificación y crédito. Pregunte ya por este servicio que inicia con un diagnóstico del negocio para focalizar las dificultades de crecimiento. Una vez identificadas las áreas a mejorar, se brinda asesoría y se capacita tanto al socio como a sus colaboradores a través de una escuela de negocios en las áreas de administración, planificación estratégica, mercadeo, finanzas, ventas y servicio al cliente. O si usted desea obtener préstamos, pregunte por nuestro servicio de crédito, gracias al cual obtendrá una asesoría y además le realizamos un análisis para conocer si es sujeto del mismo y lo ayudamos a organizar sus finanzas personales. Para el efecto tenemos convenios firmados con los bancos de Guayaquil, Procredit, Bolivariano, Machala y Mutualista Pichincha, que le otorgan crédito productivo para capital de trabajo, crédito productivo para activos fijos, crédito productivo para compra de inventarios, crédito productivo para importaciones, crédito hipotecario para vivienda, crédito prendario automotriz y créditos de consumo. Para mayor información comuníquese al 1-800-227-227 o escriba al correo vparedes arroba lacamaradequito.com